Asegurar el carro, la casa, el negocio o la salud son temas que pasan de largo en los mexicanos, pues no existe cultura de la prevención. Bueno, el 30% del parque automotriz está asegurado. ¿Esto qué quiere decir? Que alguien tiene un accidente y 7 de cada 10 personas no van a tener un apoyo financiero para pagarle a las víctimas. En todos los ramos hay realmente áreas de oportunidad que se pueden mejorar. Hoy México no tiene una política pública en materia de administración de riesgos. El seguro promueve el desarrollo, promueve la estabilidad, promueve el Estado de Derecho, promueve la formalidad de la economía e impulsa el bienestar. Es una herramienta para potenciar el desarrollo, reforzar el Estado de Derecho, reforzar la economía formal, ayudar al bienestar. Es decir, hay tantas y tantas cosas en donde los seguros debemos de participar para hacer de este país un país mejor y más fuerte. La política pública en materia de administración de riesgo público debería tener la misma importancia que la política monetaria o que la política fiscal. La prevención, la mitigación, qué vamos a hacer si viene un problema, un siniestro y la transferencia del riesgo es como buscar el canal más eficiente de quién va a pagar al final. El nivel de penetración de nuestra industria en México es uno de los retos que hay que superar. México tiene ahorita una penetración de 2.3% del PIB. Estamos apostando a que podamos llegar al 3.1% en el 2020. Hay que trabajar realmente en una línea de prevención y mitigación. Hay que trabajar en una línea de transversalidad y esta es la parte tal vez más difícil porque hay un número de cuerpos normativos, de dependencias y de actividades que realiza el Estado que no están interconectadas pero que tienen que ver unas con otras cuando hablas de administración. El público necesita entender mejor el producto, entonces tenemos un reto de educación financiera. Con información de Adriana Urrea y Verónica Torres Lizama e imágenes de Pedro Rodríguez. Notimex.